Música Para este miércoles 2 de enero en Viña del Mar y Valparaíso tendrán un día con nubosidad parcial variando despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 21 grados En Quilpue y Villa Alemana habrá un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 28 Para Quillote y La Calera presentarán un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 27 grados En San Felipe y Los Andes habrá un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 33 Cartagena y San Antonio presentarán un día nublado variando nubosidad parcial con una mínima de 10 y una máxima de 22 grados Los indicadores económicos para este miércoles 2 de enero Unidad de fomento será de 27.565 pesos con 79 centavos Unidad tributaria de enero 48.353 pesos El dólar 692 pesos Unidad tributaria de enero 48.355 pesos con 80.355 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 pesos con 80.35